Y más ganas tengo de hacer, de seguir para adelante. Soy una persona muy echada para adelante, me gusta. Positiva, realista también, sin perder la realidad. Pero me gusta sacarle la parte positiva a las cosas. Creo que así es la única manera también. Y también creo que las enfermedades vienen mucho por ahí también. Cosas que nos guardamos, cosas que no hablamos. Y creo que eso aprendí también de lo de mi madre. En este trabajo también, carrera, porque no me gusta llamarlo trabajo. En esta carrera pasan muchas cosas. Tanto personales, tienes que ir adaptándote personalmente, profesionalmente. Cambios en ti, cambios en la industria, cambios en tu carrera. Y creo que es cuestión de... Es como un ajedrez, nada más hay que saber mover las fichas. Si te atascas un poquito, pues no importa. Retrocedes un poco a ver qué vas a hacer. Isai La Durcal, que se titula tu último álbum, ¿has movido tú las fichas tú sola? Todas. Todas tú sola. Claro. Porque es una mujer con una gran personalidad. Juan Carlos Menzal, no para de nombrar siempre a tu madre, tu madre, tu madre, a Rocío Durcal, no sé. A ver, recuérdanos algo. Hoy con el tiempo. Quiero venir. Con el tiempo. Canten. Esta se la saben. ¿Se la saben? ¿Sabéis? Todos Dale mujer Eso